En el auto espero que tú y yo salgamos por primera vez Si de la mano te tomo está bien, está mal si creo que el baile tonto es Sabes que no sé decirme, te gusta que mi pelo estúpido es ¿De por qué piensas tú de mí? No me puedo, estoy nervioso por ti Vamos, no esperes, hasta acabar la noche, honestamente Que dure por siempre, siempre y siempre, que dure para siempre Siempre y siempre, que dure para siempre Comienza a verte al mirar, y un minuto de tu tiempo valgo ya Ojalá fuéramos solo yo y tú, tengo celos de toda esta multitud Y dos ojos no me vean más, y si no es que eres buena en engañar Tengo miedo del primer beso en sí, probablemente esta meta ya perdí Vamos, no esperes, va a acabar la noche, honestamente Mente, que dure por siempre, 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 que dure para siempre Siempre, siempre, que dure para siempre Siempre y siempre, siempre y siempre, que dure para siempre Por siempre y siempre, que dure para siempre